Caracas, el excandidato presidencial del Partido Avanzada Progresista, AP, Henry Falcón, anunció una nueva fracción dentro de la Asamblea Nacional, ANG, lo que se traduce en la tercera ruptura del bloque de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, en el Parlamento. Falcón expresó que estará integrada tanto por diputados pertenecientes a AP como del Movimiento Cambie hemos conformado recientemente por una división de prociudadanos. Los principales diputados que conformaran la mencionada fracción, son el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, Teodoro Campos y María Teresa Pérez como pertenecientes de Avanzada Progresista, mientras que Timoteo Zambrano, Maribel Guedez, Adolfo Superlano y Melba Paredes, estarán en representación de Cambiemos, los suplentes serán Mary Álvarez y Héctor Vargas, Leonardo Regnault, Oneiber Peraza y Macario González de AP, mantendremos los acuerdos y las mejores relaciones con la Mesa de la Unidad, aclaró el dirigente. Fuente, El Universal.